¿Estáis puestos? ¿Estáis puestos? ¿Estáis puestos? Hola amigos, soy Miguel Ángel Fon y te doy la bienvenida a mi canal. Si te apasiona el mundo de la música, la edición de partituras, grabación, consejos para sacarle el máximo partido a tu banda o tus composiciones, pues este espacio te servirá de gran ayuda. Encontrarás varias listas de reproducción de mis trabajos más importantes, composiciones, demos, adaptaciones y lo más reciente, mi canal de asesoramiento a bandas de música profesional. Todas las semanas tendrás un nuevo vídeo, así que activa las notificaciones para no perderte todas las novedades. ¡Suscríbete! ¡Que es gratis!